Saludos, les habla Liz M. Pagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden hacer búsqueda de información académica a través de las bases de datos que suscribe la institución. Estas bases de datos se encuentran disponibles en el portal de la Biblioteca Aguedo Mójica Marrero. Ustedes van a visitar el portal oficial de UPRH, http.www.uprh.edu. Luego van a seleccionar el enlace Biblioteca, que se encuentra en el menú superior. Luego van a poder identificar un menú en la parte superior del portal donde les habla de los recursos que hay disponibles en la biblioteca. Estos recursos electrónicos ustedes los pueden acceder a través del enlace Bases de Datos. De igual forma pueden hacer acceso remoto a los mismos marcando el clic Acceso Remoto Bases de Datos. En este caso particular, si ustedes se conectan fuera de la institución, les va a requerir un username y un password, el cual deben solicitar en la biblioteca. Para propósitos de esta demostración, me voy a concentrar en el acceso a través de las bases de datos, que es el primer enlace, ya que estoy conectada dentro de la institución. El propósito de este taller, el enfoque va a ser identificar información académica en el área de enfermería. Quiere eso decir que ustedes van a poder ver todas las bases de datos por orden alfabético o por materia. Particularmente, una de las bases de datos comúnmente utilizada es SINAL. Van a marcar la C y van a identificar el enlace de SINAL que se encuentra disponible en la plataforma EBSCO Host, como ven aquí en pantalla. La plataforma no solo les provee SINAL, sino que también les recomienda utilizar otras bases de datos. Pueden hacer selección de otras bases de datos multidisciplinarias, como Academic Search Ultimate. Van a verlas todas en orden alfabético. Y van a localizar SINAL bajo la C, SINAL with Full Text, ¿verdad? Con texto completo, que incluye alrededor de 610 revistas indizadas y también de tener disponible el texto completo, se los va a hacer accesible para ustedes bajarlos en su computadora o enviar a su correo electrónico. En pantalla, ustedes luego van a marcar CONTINUAR para poder acceder a la plataforma. Estos encasillados que ven en pantalla son para realizar las búsquedas, así que ustedes ya deben tener previamente pensado cuáles son los temas de interés. Se recomienda que ustedes utilicen los términos en el idioma inglés. Sin embargo, esta base de datos les provee distintos idiomas. Vamos a utilizar el inglés para poder aumentar la cantidad de resultados disponibles sobre el tema. En este caso particular, vamos a buscar sobre la bariática. En este caso, vamos a ver cómo vamos a atender unos pacientes que hayan pasado por ese tipo de operación. Así que vamos a ir escribiendo y ya ella nos va a ir sugiriendo cómo vamos a presentar el tema. Ustedes pueden limitar el tema o los campos donde ustedes quieren que aparezca esa terminología y de igual forma lo pueden combinar con otras palabras o frases. Como queremos el cuidado del paciente, vamos a escribirlo como una frase y lo vamos a combinar con operadores booleanos, que es sumamente importante para poder ampliar los resultados e ir específico a la información que nos interesa. Podemos limitar como materia principal o podemos limitar con cualquiera de estas alternativas que ven en pantalla. Para propósitos de este ejemplo, queremos que nos aparezca la información en texto completo y que sea completamente académica, Peer Review Journal. Marcamos Search y automáticamente la base de datos nos va a mostrar una lista de resultados. En este caso particular, tenemos 40 artículos disponibles sobre el tema. Si necesitamos limitar un poco más los resultados, podemos limitar por año, podemos limitar por formato, añadir otras materias y así sucesivamente seleccionar cualquiera de estas opciones que ven a mano izquierda de la pantalla. Si nos encontramos satisfechos con los resultados, podemos observar la referencia bibliográfica y también el enlace al documento en texto completo. Vamos a abrir un ejemplo para que ustedes puedan observar cómo se organiza la información. Para propósitos de un trabajo académico, es necesario conocer quién es el autor, dónde fue publicado, el título, el año, las páginas. Importante también es leer el resumen para estar seguros que el tema va a la par con lo que estamos buscando. Si nos sentimos complacidos con la información en pantalla, podemos ver el documento en PDF y vamos a leer el contenido del mismo. En este caso, el idioma no es el que nosotros deseamos, pues quiere decir que este artículo no es funcional para el trabajo de investigación. Si se fijan, el lenguaje es en chino. Quiere eso decir que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a limitar nuestros resultados a que el idioma, aquí bajo lenguaje, sea solo en inglés. Y así evitamos esta situación. Vamos a marcar uno de los artículos y vamos a ver el contenido. Si nos sentimos satisfechos nuevamente de esta información, bajamos el documento en PDF. Aquí vamos a poder observar un poco más claramente, ¿verdad? En el idioma inglés, las partes de la publicación. Si nos sentimos satisfechos de esta información que vemos en pantalla, vamos entonces a buscar cómo se muestra esta información en distintos formatos. Por ejemplo, si deseamos exportar estos datos a otros programados, marcamos este sobre. Si deseamos ver cómo se cita este artículo, marcamos la hoja. Normalmente, para propósitos de enfermería, utiliza mucho APA séptima edición. Ustedes pueden seleccionar esta información que ven en pantalla, copiarla y pegarla en su documento de trabajo. De igual forma, lo que les recomendamos a todos nuestros usuarios es que añadan el artículo en una carpeta y luego así vayan archivando toda la información que les interesa. De esta manera, no tienen que pasar por este proceso con cada uno de los artículos. Simplemente lo que van a hacer es marcar la carpeta y seleccionar los artículos de interés, como ven aquí en pantalla. Luego que ustedes cotejan cada uno de los artículos, van a la carpeta principal localizada en la parte superior, seleccionan nuevamente los artículos y se los pueden enviar a su correo electrónico, pueden grabarlo en la computadora o simplemente abrirlos para imprimirlos. En este caso, si desean enviarlos al email, ustedes colocan aquí el correo electrónico, su tema, comentario, la forma en que quieren recibir la información y también la cita bibliográfica. Y luego que completen todos estos campos, marcan send y automáticamente les va a llegar la información a su correo electrónico. Esta es una de las bases de datos mayormente utilizadas en nuestra institución, es altamente recomendada y confiable, debido a que la información está bien organizada, actualizada y les permite limitar la búsqueda para artículos de investigación como pudieron ver en este ejemplo. Otra alternativa que les deseo sugerir para propósitos de la actividad en la clase de enfermería es que cuando ustedes vuelven a la lista de las bases de datos en la biblioteca, tienen oportunidad también de ver otras bases de datos para acceder. Entre ellas, está la base de datos en Proco, es titulada Nursing and Allied Health Source. Lo pueden marcar y automáticamente les permite a ustedes hacer una búsqueda del mismo tema en otra plataforma para que puedan combinar términos. En este caso, pueden ir a una búsqueda básica o una búsqueda avanzada. Regularmente recomiendo la búsqueda avanzada. Así que ustedes van a colocar la información, en este caso el tema que ustedes están interesados en buscar información. Vamos a utilizar el mismo para propósitos del ejemplo y lo vamos a limitar de la misma forma. Como pueden observar, también nos va a hacer sugerencias de cómo ustedes van a presentar los términos de búsqueda. Ustedes pueden cambiar esas opciones e irlas editando según su comodidad y pueden incluso añadir más alternativas para otros términos. En este caso, vamos a limitarlo en texto completo y artículos que sean académicos. Marcamos buscar y la base de datos les va a mostrar 126 resultados. En este caso bien particular, vamos a hacer lo mismo. En vez de mirar todos los artículos presentados, vamos a limitar nuestros resultados al idioma de preferencia. En este caso, donde más resultados hay es en inglés. Así que vamos a hacer una selección de algunos de los artículos que nos interesa. Los marcamos en el encasillado. Van a observar que ella no se identifica el tipo de publicación y si son de acceso abierto con el candado que ven en pantalla, color anaranjado. Pueden seleccionar el artículo para que vean la organización de la información. En este caso, van a poder ustedes ver que nos presenta de manera inmediata el resumen. Si estamos de acuerdo, podemos leer entonces el texto completo. Lo vemos aquí en pantalla. Y luego entonces podemos ver otros detalles, ¿verdad? Que podemos observar aquí en pantalla. Detalles de la publicación. Si estamos contentos con esta información en pantalla y deseamos utilizarla, pues podemos también bajar el artículo, ver cómo se cita, enviar al email, imprimir o explorar estas alternativas que ven en pantalla. Es bien importante que ustedes cotejen todo el contenido de la información para que puedan identificar específicamente qué es funcional para su tarea académica. La sugerencia es que ustedes vayan cotejando los artículos y luego hagan la selección de aquellos que son más importantes, como pudimos ver aquí. Al finalizar, entonces es que deseamos grabar esta información o enviarla. Si deseamos enviarla al email, seleccionamos la opción del sobre a la parte superior derecha. Vamos a colocar el tipo de bibliografía que deseamos recibir, ver el formato. En este caso sería APA séptima edición, su correo electrónico, su nombre, el tema y luego que completen toda esta información, marcan continuar. También queremos recomendarle a los estudiantes de enfermería buscar directamente en una revista profesional de enfermería. Uno de los ejemplos que vamos a brindar es la revista The Nurse Practitioner, que es la que ven aquí en pantalla. Como ustedes la pueden acceder, como pueden notar en pantalla, tienen la dirección journals.lww.com.tnpj. Ustedes también pueden ver que ella, esta plataforma les provee un encasillado a mano derecha de búsqueda general de artículos o pueden buscar en Advanced Search. Si quieren realizar la misma búsqueda que mostramos anteriormente, lo escriben en pantalla y ella va a ir sugiriéndole también términos a utilizar. Como podrán observar, en pantalla les va a presentar 26 resultados. A mano izquierda van a poder limitar la búsqueda. Si yo quiero seleccionar alguno de los resultados, marco el enlace, veo la información relacionada a los términos de búsqueda y si estoy interesada, pues rápidamente puedo hacer lectura del artículo. Ustedes van a tener mucha oportunidad en esta página de bajar información, ver las citas, compartir los datos y así sucesivamente explorar cada uno de los enlaces que ven en pantalla. Nurse Practitioner es una de las revistas bien utilizadas en el área de enfermería para que ustedes puedan explorar e identificar información completamente académica. De igual forma, sugerimos que visiten el portal de la biblioteca bajo la opción de revistas y escriban los títulos que deseen explorar. De manera general, ya también ustedes saben que utilizando las bases de datos y limitando la búsqueda a artículos de investigación, van a poder ver una gran variedad de artículos de revistas para su trabajo académico. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias.